Vamos al fin de semana, tanto sábado como domingo. ¿Qué pasa con la temperatura? Bueno, las mínimas empiezan a bajar, el viento va a tocar el sector sur y lo vamos a ver en las temperaturas mínimas, tanto del sábado como del domingo. Sobre todo la mínima del domingo, pero después sube la temperatura para la tarde. 8 grados la mínima, 16 la máxima para el día sábado. Una semana donde tuvimos un jueves con más de 26 grados. Bueno, la máxima solamente se queda en 16, menos de 10 grados menos, justamente de la temperatura máxima que tuvimos este jueves, pero con un cielo completamente despejado. Espectacular para aprovechar el día, el domingo, el sábado, al aire libre, hacer esa salida recreativa, a tomar mates al balcón, a la terraza. Yo estoy casi caribeña de tanta terraza, estoy estudiando ya en la terraza todo. Bueno, ¿qué pasa el día domingo? Vamos a amanecer con un domingo frío, frío, 6 grados de mínima, último día del invierno y el invierno dijo, acá estoy, no se olviden de mí, dijo presente, 6 la mínima para el domingo, 18 la máxima con un cielo completamente despejado. Por suerte podemos hablar de un cielo sin nubes, tanto el sábado como el día domingo. El lunes empieza a aumentar la nubosidad, el viento va a tocar el sector norte y empieza a subir también la temperatura. 8 grados de mínima para el día lunes, pero la máxima con el viento norte ya alcanza los 20 grados y es la primera primavera después de varios años donde no tenemos ni ráfagas de viento, por lo menos por ahora, ni ráfagas de viento, ni probabilidad de lluvias, ni siquiera inestabilidad. Así que un lunes primaveral con algo de nubosidad, es verdad, sobre todo para las horas de la tarde, pero con una temperatura mínima que se olvida del invierno, lo deja atrás. Y la primavera con 20 grados que dice, acá estoy, llegué para quedarme y empieza a subir la temperatura el martes con 12 grados de mínima, 22 la máxima, también con mucha nubosidad. Tanto lunes como martes, como miércoles, como jueves, como viernes, va a ser una semana con muchísima nubosidad, casi que algún día no vamos a tener ni la presencia del sol.